Entre tanta falsedad es difícil respirar, poco a poco hemos perdido el sentimiento de amar Mentiras por doquier, cinismo en la TV, son historias día a día que no te dejan crecer Entre tanta falsedad es difícil respirar, poco a poco hemos perdido el sentimiento de amar Mentiras por doquier, cinismo en la TV, son historias día a día que no te dejan crecer Apagaron las sonrisas y nació la perversión, se burlaron de los sueños y mataron la ilusión Poco a poco entregaron al corazón más dolor, engañaron las miradas con el brillo del oro Engaño total del cual debemos despertar, engaño total dejando atrás la falsedad Con puños de paz en nombre de libertad, son los millones los que vamos buscando su realidad Dejando atrás doctrinas y mentiras y radiando paz de las alas ofrendidas Buscamos el sol como guía de nuestras vidas y pedimos respeto sin importarnos el día Salimos de las sombras y buscamos libertad, no callamos, no olvidamos, no nos dejamos comprar Nos marca el corazón que late nuestro interior, la marca de la vida del guerrero del amor Entre tanta falsedad es difícil respirar, poco a poco hemos perdido el sentimiento de amar Mentiras por doquier, cinismo en la TV, son historias día a día que no te dejan crecer Entre tanta falsedad es difícil respirar, poco a poco hemos perdido el sentimiento de amar Mentiras por doquier, cinismo en la TV, son historias día a día que no te dejan crecer Vengo a cantarte, vengo a despertarte, y hago para decirte mira de lo irrazonable Para que entiendas cuando te peguen con el sable, mira la libertad es un sueño alcanzable Si es que no vives en el encierro de los medios, levanta tu puño en señales de acuerdo Para que puedas alentar a todos tu pueblo Mira libertad es lo que quieren ellos pero no lo conseguirán si siguen como borregos Falso líder que se muestra, mírate los medios, le llámale, apódale el fucking Peña Nieto Mira juntos, acabaremos con su mal gobierno, atento porque llegó el cambio verdadero Ahora se juntaron los leones, despiertos, con intención de despertar a todo el pueblo Revolución Toca tu pura verdad, no te quiero engañar, porque vengo con la fe del rastamón Te digo que Babilonia va a colapsar, te digo que su sistema público se acabará En ese momento llegará la libertad, te digo mira tu mentalidad se abrirá En ese momento llegará el despertar, y así podrás ir a tu avanzar